¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy va a ser un vlog super divertido, un día increíble, porque vamos a ir a casa de dos sogas. Andrés, estoy tratando de grabar, ya he dejado de jugar con Rayleigh. Es que está un poco inquieto. Bueno, ahorita llegamos para allá. Esperen, déjenme apagar la música. Que vengo escuchando a Warner Music en su canal de YouTube. Está super, super padre. Tienen que escuchar sus listas, vean. Tienen estilo más o menos como listas como Fireball Low, lo más buscado, los nuevos lanzamientos, lo que se está escuchando ahorita. Tienen listas super, super padres, así que les recomiendo mucho que se vayan a suscribirse, se los dejo acá abajo en la descripción y aquí. Así que vayan a suscribirse. Estamos aquí en casa de dos sogas y estamos haciendo botitas de Navidad. Dos sogas, sí. Dos sogas, sí. Calcetines. Calcetines. Sí. De Navidad. ¡Sara! Ay, mejor ni lo peinado tengo. Ven a ayudar. Ah, pura marca, ¿verdad? Estaba cortando limones, pero bueno, eso. Estaba cortando limones. No, así que padre. ¿Qué te padre? Ay, qué horrible. Él es el elf que está ayudando. Que ni siquiera está ayudando. ¡Sack! ¡Sack! ¿Cómo se corta esto? ¿Cómo se corta esto? ¿Qué feo? Pueden ver que no soy buena para los DIY. ¿Para los DIY? Agua. Quiero que... A ver, quiero ver la tuya. ¿Este quién lo hizo? Yo. Ah, sí quedó bien. No quedó tan mal, güey. ¿Así? No quedó tan mal. Así. Sí, no está tan mal, ¿no? A ver, ¿entendrío, Gemena? No, no está mal. No, sí está bien. Hacía un ruido así como que... Aquí, mira. Pero me salía bien. ¿Qué estás haciendo? Se está quedando horrible. No está tan fea. Déjamelo abrir. Está peor en la tuya. ¿Pero qué es? La huella de Sam. Algo se está sacando de otro héroe. Tiene uñas, no es redondita su huella. No, su huella no tiene uñas. Pero se supone que estoy también cortándolo como si fuera la unita. Pues no, Sebastián, no. ¿Tú pensabas si efecto es especial? Ay, sí. Es horrible. Córtalo bien entonces, ándale, mi hijita, que tú eres la que cuesta en huella. Deja que él haga esta y tú haces la de obesito y la de... No, pero esas son las diferentes. A mí se le pongo un bote de basura porque se ve que siempre es la basura. ¿Por qué la estás destrozando, Sara? Cambio de planes. Sebastián, ¿nos puedes explicar el arte que vas a hacer? Esa se reía de la mía, o sea... No lo ha acabado, ¿ya viste que acabé? No. Me encanta pelear este niño, amor. Ay, sí, no está tan mal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nunca habías colocado su silicón caliente a mí. Sí, pero de repente le desquimí salió ahí. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ay, me fractó! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Jueve, Mati! ¿Quieren ver el primer video de Jime Sports? ¡Cállate, cállate! ¿Quieren ver el primer video de Jime Sports? No lo quieren ver, no les importa ver mi primer video, gracias. No lo veas, por favor, todo es lo que quieras, no lo veas. Mil pesos. No, tampoco lo pueden lo quitar, ¿eh? Ya me voy. ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! No es del primero, no es del primero. ¡Mis perfecta! Lo que voy a decir, es que vienen de momento. Como me les traigo dos invitados especiales. ¿Qué tal? Traigo de vuelta a... ...Tania, aida y aida, aida y ¿qué edad no son mis manos? ¡No! Yo soy Jimena. ¿Qué es este video vlog para esta pistola? ¡No! 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 ¿Pero qué es? ¡Una, dos, tres y la gente! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Para hacer esta la vida! ¡Vamos a resubitar! ¡Listo! ¡Mira la de pulquita! ¡Ay no! ¡Mira! ¡Está burlándote de mí! ¡Mira eso! ¡Está terrible! ¡Horrible todo así! ¡No, no está tan mal! ¡A ver, a ver! ¡A ver! Me voy a ver cómo estaba ¿Y por qué es esto blanco que está ahí como en la raya? En la nieve negra ¿Y por qué toda la boca está blanca entonces? ¿Está todo lleno de nieve o qué? Porque se te dio la gana ¡Muy bien! ¡Miren! Se quedó bien Y luego la cabecita ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahora sí me quedó en verdad! ¡Uy no! No es la mejor del mundo pero no está mal A ver enséñamela ¿Crees que esa no era de Agus? No es la mía ¿No? Sí, ¿no? Ok, este lo hice yo y quedó bellísima Ya me falta ponerle como algo aquí Esta la hizo mi mamita Esta es de pulguita Esto lo hizo Sebastián Y esto lo hizo mi mamá ¡Ay! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Sí! Estas son las mañanitas que cantamos y rey a mí a las muchas tan bonitas me las cantamos fácil me despierta y me despierta mira que ya amaneció ya no va cariños ¡Ay! ¡Se va a pagar! ¡Se me dio! ¡Ay! ¿Al pastel? ¿Al pastel? ¿Al pastel? ¿Al pastel? ¿Al pastel? ¿Tienes que editar? ¿Tienes que editar? ¡Gracias! ¿Lo voy a cantar? 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 Como ven las botas fueron un completo fail porque después me cantaron las mañanitas porque acaba de pasar mi cumpleaños se nos olvidó por completo y las botas las echamos por ahí por un lado lo único que acabó su bota fue Sebastián y no quedó bastante bien bueno y si quieren ver todo lo que pasó en casa de dos hojas en lo que estuve allá porque muchos me han estado preguntando pues vayan a ver sus videitos y oigan adivinen dónde estoy ¡Estoy en Whistler! por eso ven como cositas caer porque está nevando ahorita vean seguro no se nota en la cámara pero vean todas las cositas que me están cayendo o sea están nevando y si quieren un vlog de este viaje pongan aquí en la encuesta si sí o no pongan, 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 pongan y bueno espero que les haya gustado mucho aunque sea un vlog un poco chiquito pero bueno los quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog regreso de aquí me pongo y y y y y y y